Música Me llamo Marta García Matos y trabajo en el equipo de divulgación científica del ICFO, del Instituto de Ciencias Fotónicas, y mi labor consiste básicamente en intentar explicar al resto de la sociedad, que es lo que se hace dentro de ICFO. Básicamente, para decirlo en una frase, consiste en investigar la mejor manera, las mejores maneras que tenemos de utilizar la energía de la luz. La luz está compuesta de unos paquetitos de energía que se llaman fotones, y esos fotones los podemos manipular, los podemos llevar a donde nosotros queramos para conseguir que pasen cosas. De todas las maneras en las que se utilizan las matemáticas dentro de ICFO, he escogido una que me parece muy curiosa, que tiene que ver con un concepto que para todos es bastante intuitivo, que es el concepto del azar, pero que a pesar de ser tan familiar para nosotros, es realmente difícil de producir azar. Por ejemplo, hay competiciones de gente que juega piedra, papel o tijera, en las que los contrincantes ganan si son capaces de anticipar que es lo que va a decir el otro. Aunque una persona piense que producir un comportamiento aleatorio es muy fácil, en realidad es muy difícil. Si un ordenador es capaz de predecir el comportamiento de otro ordenador, nos encontramos con situaciones bastante comprometidas, como por ejemplo, ahora si tú vas a abrir una cuenta en el banco, el ordenador te dará una secuencia aleatoria que es tu clave para entrar en el banco. Enseguida te dicen cámbiala, porque ellos saben que puede haber otro ordenador observando cuál es el comportamiento de ese ordenador generando números aleatorios y por lo tanto todo el mundo sabe que no nos podemos fiar mucho de cuál es la seguridad que hay dentro de un generador de números aleatorios que alguien puede ver. Pero la física cuántica habla de procesos que son puramente probabilísticos, puramente aleatorios. Entonces, en ICFO, dentro del Instituto de Ciencias Fotónicas, se están utilizando estas propiedades de los fotones. Los fotones son las partículas de luz, que son partículas cuánticas y que por lo tanto se comportan de manera aleatoria frente a determinadas medidas. La física cuántica, cuando uno lee los postulados, físicamente no se entienden bien porque hablan de cosas que pueden ser dos cosas a la vez, que puedan estar en dos sitios al mismo tiempo. Son cosas que físicamente son difíciles de entender. Pero la formulación matemática, es decir, la base matemática que describe el comportamiento de la física cuántica es álgebra lineal. Son espacios vectoriales, espacios de Hilbert. Entonces, por ejemplo, una moneda cuántica vive en un espacio de Hilbert que tiene dos dimensiones. ¿Y quién vive dentro de estos espacios de Hilbert? Pues vectores que pueden apuntar en cualquier dirección. Y yo no puedo mirar a ese vector. Tengo que mirar su sombra en el eje de las caras y su sombra en el eje de las cruces. Y su sombra en el eje de las caras es la probabilidad de que me dé cara cuando lo mire. Y estas probabilidades serán probabilidades hasta el momento en que yo haga la medida. Cuando haga la medida física sabré si es una cara o es una cruz. Y estas probabilidades se calculan pues haciendo sumas, restas y multiplicaciones álgebra lineal de disposiciones de números, matrices, con filas, o sea, con vectores. Y en ese sentido, entender un espacio de Hilbert de esa manera nos hace tener cierta idea de qué significa la mecánica cuántica. Pues que continúe estudiando, pase lo que pase. Si le gustan las matemáticas es una bendición. Porque en primer lugar le gusta algo. Y eso es importante. Y si le gustan las matemáticas pues tiene que seguir con ellas. Yo creo que siempre hay una... O sea, en las matemáticas es una actividad intelectual. Se parece mucho a un juego. Entonces es evidente que si no te gusta tanto como para que te embarques en juegos muy complicados siempre puedes encontrar el juego adecuado. Todo el mundo gana algo si llega a apreciar y a disfrutar con ciertas actividades matemáticas. Que no tienen por qué ser análisis, álgebra o cálculo. Puede ser combinatoria o lógica. Hay un problema muy bonito que es saber si hay dos personas en el mundo que tienen exactamente el mismo número de pelos. Y no hay nadie que se quede indiferente cuando le preguntas y cuando le respondes que las matemáticas dan una respuesta que a lo mejor no te dice qué dos personas son las que tienen el mismo número de pelos pero sí te dicen que existen. Supongo que cada uno de mis compañeros responderá a una cosa distinta. Sin embargo, sí diría que las matemáticas sirven para describir el mundo que vemos. Pero si cogemos los axiomas de Euclides que describen el mundo tridimensional como que conocemos y le quitamos uno de los axiomas, como por ejemplo que por un punto solamente puedes trazar una paralela o una recta dada pues tienes un mundo distinto que tú puedes estudiar y que puedes utilizar las matemáticas para estudiar cuáles son las propiedades de ese mundo. Por lo tanto, que las matemáticas sirven para describir el mundo real no es del todo cierto porque sirven también para describir otros mundos. Resulta que en el ejemplo de cambiar los axiomas de Euclides por otro resulta que Einstein los utilizó para describir la teoría de la relatividad. O sea que en realidad esos mundos que tú estás estudiando y que en principio no tienen nada que ver con la realidad es posible que sí tengan que ver con la realidad al final. Entonces el estudiar las matemáticas sirve también para ampliar la realidad creando mundos nuevos que a lo mejor son más parecidos al mundo como tú lo veías. Las matemáticas también sirven como para poner a prueba tu idea de lo que es la realidad. ¡Suscríbete al canal!